En Mogán, tolerancia cero a la violencia machista. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Un año más nos unimos a este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el Ayuntamiento de Mogán, un año más, junto al equipo que trabaja dentro de la Concejalía de Servicios Sociales y Radio Televisión Mogán, realizamos este programa de televisión para hablar sobre todo del trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de Mogán en esta área. Este programa se ha denominado en este año 2020 Realidades y Testimonios en Violencia de Género y lo primero, lógicamente, que vamos a hacer es conocer a todas las profesionales que trabajan dentro del Servicio de Prevención y Atención Integral a las Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género. Seguro que ya las conocen, vienen haciendo una labor incluso en este año 2020 todavía más importante porque a lo largo del programa del día de hoy vamos a conocer un poco la realidad de cómo está haciendo, de cómo está afectando precisamente esta situación de pandemia, concretamente a esta que siempre hemos denominado la cara social. Así que vamos a saludarlas y vamos a conocer en primera instancia un poco la labor que hacen dentro de este equipo multidisciplinar. A mi derecha saludamos a Olga Martín, ella es abogada de este servicio. Olga, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días a todos y a todas. A su lado tenemos a Silvia Miranda, que es la trabajadora social. Silvia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Y aquí, a mi mano izquierda, pues tenemos primeramente a Albania Segura, que es la educadora de familia. Albania, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, bien, bien. Y a Aurora Naranjo, psicóloga. Aurora, ¿qué tal? Muy buena. Muy buenas, gracias. Bueno, realizadas las presentaciones, vamos a hablar concretamente de cuál es el, digamos, el cometido que tiene cada una de ellas dentro de este servicio y comenzamos concretamente hablando de la parte de la trabajadora social. Silvia, ¿qué realizas dentro de este servicio? Bueno, pues a ver, te cuento Alejandro. Se puede decir que yo como trabajadora social hago la primera atención, soy la puerta de entrada de las mujeres a nuestro servicio. Yo hago una primera entrevista en la que se le realiza una ficha a la señora para conocer cuál es su realidad y poder elaborar un abordaje integral de su situación. ¿No? Un poco, digamos, que es enmarcar cuál es la situación de la mujer y desde ahí poder elaborar estrategias de intervención. Yo, pues, abordo desde las ayudas municipales a toda la población en general y las ayudas que se ofrecen en específico a las mujeres víctimas de violencia de género. También realizo la derivación a otros recursos. Como te decía, haciendo esa puerta de entrada, yo diagnostico cuál es su realidad y derivo a las compañeras profesionales dentro de mi propio servicio o en otros servicios, tanto municipales como externos. Bueno, esa es la puerta de entrada, la que hace Silvia, Olga, dentro de esa parte jurídica. Entendemos o nos podemos imaginar, pero explícanos concretamente cuál es el cometido que realices. Pues sí, Alejandro. Yo les hago un asesoramiento jurídico específico en violencia de género. Se les asesora sobre todo el tema civil y penal. Si quieren interponer una denuncia, se les ofrece el acompañamiento. O sea, yo los acompaño a poner la denuncia para que se recoja lo máximo posible, puesto que es muy importante recoger todo muy bien en el momento de interponer la denuncia. Les hago un acompañamiento al juzgado de violencia de San Bartolomé de Tirajana. Si necesitan acompañamiento. Y además, les gestiono todo lo del colegio de abogados y el colegio de procuradores en Las Palmas. En el servicio de Las Palmas. Y aparte se les asesora sobre todo el régimen de visitas, la pensión de alimentos, todo lo que conlleva la demanda que ellas están pidiendo en ese momento. Entendemos todos que esta parte es un tanto peculiar, porque es verdad que desde que escuchamos juzgados suele haber reticencias. En este caso, ¿cuál es la realidad que te encuentras? ¿Hay esa... o tienen ustedes que terminar de convencer a las víctimas de que acudan? A las víctimas siempre se las acompañan, nunca se las convence de nada. Se les da la posibilidad de denunciar o de no denunciar. En nuestro servicio atendemos igualmente a las víctimas de violencia, tanto con denuncia como sin denuncia. Nunca, nunca, nunca se les promueve o se las obliga en ningún momento a denunciar. Nosotros estamos para acompañar a la señora en todo su proceso. Siempre y cuando quieran denunciar, se les ofrece el acompañamiento, tanto a Guardia Civil como a juzgado, pero jamás, jamás promovemos la denuncia. Bueno, pues está muy bien que lo haya señalado ese aspecto, que ahí están, como esa puerta de entrada que nos hablaba Silvia. Y en este caso, esa parte de asesoramiento. Luego está la persona que es la que decide qué hacer. Sí, 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 por supuesto. Parte psicológica, siempre fundamental en todos estos asuntos. Aurora, concretamente, ¿de qué te encargas? Pues bueno, justamente de la atención psicológica, que en las mujeres víctimas de violencia de género, la problemática habitual es la baja autoestima, el miedo, la depresión, ansiedad, síntomas que se enmascaran, pero que realmente la base es la violencia de género. Y se trabaja justamente para promover, paliar esos síntomas y promover el empoderamiento de la mujer para que pueda salir de esa situación de violencia. También atendemos a los menores a nivel psicológico. Y ahí la variedad de síntomas puede ser desde el miedo, porque los menores también sufren, tanto directa como indirectamente, por presenciar los malos tratos, pues el miedo que les puede suponer en la vida. Y la agresividad, porque perpetúan patrones que aprenden dentro del núcleo familiar. Es un espectro bastante variado. Quizás dentro de todo el servicio, Aurora, es la parte que más continuidad tiene en el tiempo. La parte psicológica es la que mayor número, digamos, de horas, si lo podemos calcular ahí, se le dedica a este tipo de personas que son víctimas de violencia. Sí, ciertamente. Un trabajo terapéutico bien hecho requiere tiempo, continuidad. Es un proceso terapéutico, es ir poco a poco avanzando en su mejoría, en su transformación. Algunas, pues, no continúan porque les da miedo o porque no es su momento, pero ciertamente quien se compromete en su proceso terapéutico va a necesitar tiempo. Educadora de familia, Albania, ¿de qué te encargas? Bueno, pues, en este caso, yo como educadora de familia del servicio, lo que realizo es un asesoramiento a las madres para lo que es la adquisición y el fomento de las habilidades parentales, así como también se le da lo que es un apoyo psicoeducativo, para que ellas puedan, lo que es tener un empoderamiento como madre dentro de lo que es la dinámica familiar. Al igual que se le da unas pautas a los menores para que tengan lo que son una serie de normas, de realizar lo que son las tareas domésticas, que todo lo hagan en conjunto con respecto a lo que es la familia y puedan tener lo que es un buen, lo que es un hogar y una dinámica familiar buena y sana. Porque entiendo que lo que se encuentra en muchos casos es una unidad familiar desestructurada, ¿no? Exacto. Con esa falta de herramientas que tú me cuentas para afrontar muchas veces ese miedo que quizás tiene la persona que sufre violencia de no saber continuar con su vida, ¿no? Exacto. Por lo tanto, lo que se da es asesoramiento, acompañamiento, en cualquier momento que lo necesite, siempre estamos ahí, en este caso, para apoyarlas y para decirles por qué camino es el más correcto o el que consideramos que es el más viable para llevar la situación. Y en todo momento, pues eso, estar de apoyo y acompañamiento. Bueno, al principio del programa les hablaba de que lo habíamos denominado Realidades y Testimonios en Violencia de Género. Y si de realidades hablamos, tenemos que hablar sin duda de cómo está afectando la situación de esta pandemia que nos acompaña desde el mes de marzo y, bueno, los cambios que ha supuesto esta situación de pandemia mundial a los datos sobre violencia. Vamos a hablar con Silvia primeramente, que nos hablaba de esa puerta de entrada. ¿Cómo son esos datos y cómo se ha acumulado el trabajo desde el comienzo de esta situación, Silvia? Pues mira, a ver, está claro que esta situación de pandemia ha generado a nivel de toda la población una crisis económica que, indudablemente, en las mujeres víctimas de violencia de género también se ha visto agravada. Han aumentado el número de demandas en el servicio, el número de mujeres que atendemos ha aumentado este año. Haciendo una comparativa, en el año 2019 atendimos durante todo el año a 74 mujeres. En lo que llevamos de año, ¿verdad? Que solo queda un mes, pero a día de hoy en el servicio ya hemos atendido a 105 mujeres. Para nosotras es un incremento bastante considerable en relación a la evolución en los últimos años. No solo es que haya aumentado el número de mujeres atendidas, se ha agravado su situación también. El número de demandas sociales, de ayudas de emergencia social que presentan es más alto. Te decía que, claro, debido a la crisis económica que ha generado esta pandemia, pues yo también me he visto tramitando y resolviendo muchas más ayudas de emergencia social para cubrir necesidades básicas. Entonces, pues bueno, sí que podemos decir que en el servicio se ha notado un aumento de las demandas y además la complejidad de la situación de las mujeres. Si hablamos de porcentajes más de casos puntuales, Mogán, si lo comparamos con el resto del país, ¿cómo se manejan esas cifras de lo que ustedes conocen en cuanto a ese número de casos que haya subido? A ver, en comparación al país no conozco los datos porque, claro, cada comunidad autónoma, cada provincia, cada municipio tiene su realidad. Nosotras sí que conocemos un poco más los datos a nivel de Gran Canaria. Ten en cuenta que nuestro servicio es un servicio municipal, pero está marcado dentro de una red del Cabildo que gestiona este mismo servicio en toda la isla de Gran Canaria. No conocemos los datos de este año de otros ayuntamientos, pero, vamos, podemos imaginarnos que todos han sufrido este aumento de casos y la realidad del nuestro es que sí que lo hemos notado bastante más. Y te digo, no solo el número de casos, sino la problemática con la que se encuentra cada mujer. Luego, si les parece, hablamos del punto de vista donde creen ustedes que pueda estar, bueno, digamos, la explicación a esta situación, aunque todo el mundo se puede hacer una idea. Pero dentro del apartado jurídico, Olga, ¿cómo va todo esto? Porque ha subido, como nos dice Silvia, el número de casos. Entendemos que también el número de demandas. ¿Cómo están funcionando los juzgados con toda la problemática que nos viene acompañando desde el mes de marzo? Pues ahora mismo las estadísticas nos dicen que no ha aumentado el número de denuncias, pero sí las consultas. O sea, el 016 ha sido ingente. Yo en mi caso, en el municipio, te puedo contar que me han hecho muchísimas consultas, sobre todo durante toda la etapa del confinamiento, que se alargó tanto, con el régimen de visitas de los progenitores. Porque evidentemente lo que tenemos que pensar es que prima la salud de los menores y de las menores. Y entonces, cuando tenemos visitas intersemanales, no era viable que ese progenitor se desplazara a casa de la madre, a recoger al menor, pasar un par de horas con él y devolverlo. Lo que sí se ha hecho en muchas ocasiones ha sido que los fines de semana sí, para que pudieran ver al padre. Otra cosa que ha llamado mucho la atención ha sido que los progenitores no custodios, han dejado de pagar las pensiones, entendible por la situación económica, pero si de pronto a esa mujer víctima, en su situación, se le agrava con que ese padre no paga la pensión, bueno, las consultas han sido, te las puedes imaginar, muy importantes. Y además ha agravado con que en muchos casos, al no haber denuncias, vivir con el agresor un confinamiento sin tener ayuda de ningún tipo, es muy complicado. Se me vio en la cabeza, cuando hemos hablado a lo largo de todos estos meses, de lo que podía provocar el confinamiento a nivel de salud de aquellas personas que no han podido salir a la calle y necesitaban salir a la calle, pues imaginémonos en un caso como este, que es mucho más serio, que está en juego la vida de las personas, porque a día de hoy, ¿cuánto es el número de muertes que llevamos en este año 2020? A fecha de 10 de noviembre hay 40 mujeres muertas. Que digamos que, estaba hablando antes de empezar el programa con Aurora en cuanto a esos datos, vamos, digamos, inferior al año anterior. Sí, el año 2019 creo que fueron unas 56, 54 y este año 40, pero bueno, no ha terminado el año, esperemos que se pare ahí porque sean las que sean, siempre es horrible. ¿Y el número de mujeres que has atendido a lo largo de todo este tiempo? El número concreto no lo sé, sé que en el servicio hemos atendido a 105, pero yo puede ser a lo mejor que durante el confinamiento haya atendido 47 o 46 mujeres. Aurora, hablábamos precisamente de empezar la grabación del programa, ¿no? De tu punto de vista, dentro de la atención psicológica, más allá de los datos, ¿dónde crees que está ahora mismo para explicarnos un poco todo esto? Aunque nos podemos hacer una idea, lógicamente. Bueno, la atención psicológica ha tenido la dificultad de cambiar de medio, ¿no? Lo presencial se eliminó durante bastante tiempo y la atención fue telefónica, que a mí particularmente, yo creo que lo he dicho ya en varias ocasiones, no es la modalidad que creo más recomendable para una terapia. Pero bueno, era lo que había y al menos, de alguna forma, la mujer no se sentía sola ante el peligro, se sentía apoyada. Pero sí es cierto que mientras estaba el confinamiento, si convivían con el agresor, era también más complicado poder hablar por teléfono con ellas y tener la privacidad que se tiene en una consulta presencial e individual. Pero bueno, se mantuvo como se pudo y cuando se empezó lo presencial, pues era de las primeras cosas que se empezaron a atender en servicios sociales, porque la psicóloga, en general, creemos que era lo mejor que se podía dar. La situación es angustiosa porque no hay salida para mucha gente, pues ellas que ya tienen una situación más complicada, menos salida tienen, ¿no? Si antes podían ellas trabajar la independencia, el marcharse de casa, o dar el paso y de separación, ya no tanto de denunciar, ahora con la complicación económica hay una realidad, no es un miedo subjetivo, es real que no tienen la capacidad para independizarse y dar el paso. O sea, hay como están atrapadas, ¿no? Y bueno, hay que trabajar eso también, porque a pesar de las dificultades no hay que dejar de dar el paso. Y con la resiliencia que ellas desarrollan de una manera bestial, pues también hay que trabajar con ellas, que no hay que aguantar todo, sino que también hay que, a pesar de las circunstancias, dar el paso y empezar una nueva vida. Le preguntaba a Olga sobre los datos, ya lo hablábamos al principio, más de 100 personas han sido atendidas por el servicio, se te ha acumulado el trabajo, entiendo, tanto víctimas como menores, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ha sido un semestre, vamos a decir, de locura, desde que comenzó la pandemia, pues no paramos y a veces no das la tensión que te gustaría dar, con la frecuencia que querrías dar, porque no llegamos a todos. Pero bueno, al menos sí nos tienen como referentes y vamos solucionando realmente como podemos, Alejandro, esa es la realidad. Entiendo que incluso fuera de hora, ¿Aurora llega a pasar en algún caso con casos que al final estamos hablando que cuando llega o cuando uno necesita la ayuda no hay ni horario? Sí, bueno, nosotros atendemos bastantes urgencias y cuando llega lo que estamos haciendo lo soltamos y lo que estábamos haciendo luego lo tenemos que retomar más tarde, todo eso está claro, y no se hace todo a la misma vez, evidentemente se amplía el horario de la manera que se pueda. Dentro de tu parte, Albania, ¿cómo estás siendo? ¿Cuál es la realidad que te está dejando esta pandemia también dentro de tu apartado, dentro del servicio? En este caso, como bien estaba comentando mi compañera Aurora, lo que es la intervención directa en lo que es en persona o presencial no se puede llevar a cabo por el tema del confinamiento, la pandemia y demás, se hacía dando la mejor respuesta posible de manera telefónica, pero cierto es que dificultaba a la hora de, pues como dije anteriormente, la intervención directa, ya que yo como educadora de familia realizo lo que son visitas en el hogar de lo que es la familia para ver si se están llevando a cabo los objetivos que se habían marcado anteriormente y seguir con lo que son las pautas que habíamos acordado y eso es la parte que más dificultosa se veía. Luego, con respecto a los menores, pues lo que es la pandemia ha dificultado el no asistir a clase durante la última parte o el tramo del curso, no podían realizar actividades trascolares como hacían anteriormente, no les dejaban salir, entonces eso hacía que la dinámica familiar se viese un poco más difícil, a lo mejor las madres, pues no lo podían llevar también y necesitaban de nuestra ayuda, por lo tanto mayoritariamente a pesar de que las actividades volvieron y se pudieron retomar en algunos de los chicos y de las chicas que pudieran volver a realizarlas, lo que se hizo fue que se potenció lo que era la dinámica familiar, es decir, que se estuviese bien en el hogar, que fuese equilibrado, que fuese sano, que no hubiesen problemas y dentro de lo que es la dificultad de la pandemia, las consecuencias que ha traído, que se intentara llevar a cabo a la mejor manera. Sí, porque en este caso, en una situación habitual, los menores pasan muchas horas fuera de casa con el cole, con actividades diversas, pero claro, fueron tres meses, algo más de tres meses conviviendo continuamente con ese problema. ¿Qué te han trasladado estos menores de esa situación a lo largo de tantos meses? ¿Qué has podido conocer de todo ello? En este caso, pues eso, existe lo que son los pequeños problemas de estar tanto tiempo en casa juntos, pues con respecto a lo que son las normas, las pautas, las tareas que tenían que realizar diariamente, que a lo mejor antes, pues como tú bien decías, iban a clases, iban a actividades trascolares, hacían algo en casa, pero no de lo que es el mayor tiempo lo pasaban en el hogar, antes eran unas pocas horas y ahora al estar todo el tiempo, pues hay que hacer cosas, hay que hacer actividades en casa, ayudar a colaborar con las madres y los hermanos y todos en conjunto y es verdad que existían lo que son algunos problemillas que se podían, pues un poco paliar y poder ahí solucionar, pero había que dar unos consejos y demás para que eso se llevase bien. Pues sí, tener esa comprensión, ¿no? Ha sido una de las palabras más repetidas durante toda esa parte de lo peor de esta situación que nos ha llevado a vivir durante todo este año 2020. Bueno, además de la atención directa de la cual hemos estado hablando durante estos minutos, ustedes también hacen actividades de prevención de violencia de género. No sé, Silvia Albania, que quiere comenzar un poco para hablar precisamente de esas actividades que son siempre importantes y que año tras año pues se repiten por parte del Ayuntamiento de Muga. Sí, nosotras en este caso desde el servicio realizamos lo que es la prevención de violencia de género. Primeramente comenzamos en el mes de febrero a hacer la prevención en los centros escolares del municipio, concretamente en edades tempranas de cuarto de primaria. Y luego ya lo que es en el mes de octubre-noviembre se realiza lo que es la prevención de violencia de género en parejas jóvenes en los cursos de tercero y cuarto de también los centros educativos del municipio, es decir, Mován, Puerto Rico, Arguineín y demás. ¿Y cómo está ese aspecto? ¿Cómo siguen nuestros jóvenes? Porque recuerdo en años anteriores hablar precisamente con Aurora, también con el resto de las compañeras, de esa preocupación que existe sobre estos modelos que parece que se siguen copiando y donde se vuelven a reactivar por parte de los jóvenes. ¿Qué te encuentras en el día a día, en estas actividades? Sí, nosotras en este caso, dando lo que son las charlas y los talleres, lo que intentamos es captar lo que es su atención, su preocupación, que intenten estar con nosotras y con el resto de la población, en que esto es algo que tiene que acabar, de lo que se trata es de eso. Yo veo una buena respuesta por la mayoría de los jóvenes, que ellos están interesados, que se trata de que es una situación horrible, que no debería continuar, y por lo tanto lo que son los talleres sí que dan buenas respuestas. Lógicamente lo que se reproduzca en el futuro, eso ya no lo podemos controlar tanto. ¿Más actividades, más prevención, Silvia? Bueno, de algunas que hemos tenido también la oportunidad y la suerte de compartir hace algunas semanitas, ¿no? Sí, pues bueno, dentro de las otras actividades de prevención, en nuestro servicio ya llevamos instaurado durante unos años la programación Me Quiero, Me Cuido, que es una programación que enmarca actividades para el cuidado integral de la salud, tanto física como psíquica, de las mujeres y de la población en general que quiera participar. Evidentemente este año nos hemos tenido que reinventar lo presencial, ya no es tan posible, de ahí que se hayan llevado a cabo programas bajo tu mano. Una parte, una parte, bueno, bueno. Las profesionales son las que al final incluso aprendemos nosotros, yo siempre lo comento, ¿no? Cada vez que termina uno de estos interesantes programas siempre es una suerte compartir minutos con gente que habla tanto y habla tan bien, ¿no? Y para nosotros siempre es una oportunidad y siempre decimos lo mismo, ¿no? Ojalá que las personas que lo ven saquen algo. Y algunos me cuentan en la calle en que lo han visto, entonces yo, fíjate, esta mañana hablaba con una persona de mi barrio y me decía que había visto una de esas últimas, ¿no? Sí. O sea, que por lo menos está llegando. Qué bien, qué bien, nos alegramos. Es verdad que ese formato, el hacerlo a través de grabación de vídeo y no con público, yo creo que lo que permite es eso, que pueda quedar en el tiempo esa programación y la gente pueda acceder a ella a través de los medios. Entonces, bueno, no deja de ser un reto para nosotras también, claro, pues, buscar ponentes, buscar temática que sea también del agrado, de la atracción del público. Al final lo que queremos es eso, es que llegue a la gente. Yo creo que, bueno, que este año lo hemos conseguido y en ello estamos. A parte de esta programación de la de Me Quiero, Me Cuido, en el área conmemoramos dos días importantes en el año, como son el Día Internacional de la Mujer en marzo y el día en el que nos ocupa este programa del 25 de noviembre. Este año, pues, evidentemente también marzo sí se llevó a cabo de una manera más normalizada en comparación a otros años. Nos cogió al principio, principio de la situación de pandemia. Vaya para lo que ha dado también. Y ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Lo que nos ha llovido, lo que nos ha llovido desde entonces. Pero bueno, en este 25 de noviembre, pues, también hemos adaptado las actividades a formas más online. Y, bueno, esperamos que también sea del agrado de la población y que llegue el mensaje. O sea, no es un objetivo. Seguir visibilizando toda esta situación y entendemos, Aurora, que es básico. Pues sí, la verdad es que a pesar, y es de agradecer, que haya bastante información en los medios, que no sea algo oculto, que se hable directamente de violencia de género. Y no solamente los días claves, como ahora, sino que se hable todo el año. Pero quizás la población todavía puede ver esa problemática como algo de lejos, ¿no? Como eso, un documental o algo que le pasa a alguien de fuera, ¿no? No de tu entorno, que no te pasa cerca. Y es por eso, por lo que, por primera vez en el municipio, le hemos pedido a dos mujeres de aquí que cuenten su testimonio de manera anónima, por supuesto, porque no vamos a crear morbo ni historia. Pero sí que cuenten lo que ellas han vivido y cómo han salido de ahí, de manera directa. Bueno, cuando estabas diciendo esto de que algo tan cerca también lo que está pasando con el virus, ¿no? Que lo veíamos lejos hasta que nos llegó casi a la puerta de la casa. Y yo creo que es fundamental. Vamos a tener, como digo, la oportunidad de conocer estos dos testimonios, que rápidamente vamos a dar paso, que son dos personas que atienden a Aurora de hace ya algún tiempo. Sí, que han sido atendidas y que tienen, bueno, un proceso como para contar. Pues, si te parece, vamos a conocer ese testimonio y a la vuelta, pues, damos alguna serie de conclusiones sobre lo que hemos visto y cerramos también este espacio. Vamos a verlo. La relación duró casi cinco años. Nos conocimos, nos conocíamos de vista, pero empezamos a conocernos a través de las redes sociales, me enseñé y esas cosas. Fue poco a poco la relación. Me enamoré súper rápido. Me atrajo muchísimo de él, que era súper atento. Siempre estaba acordándose de mí. La relación empezó a ir mal cuando, como al año, al año y poco de estar junto. Empezaron los celos, era celoso por todo, por amigos, amigas, por familia. Eran como unos celos enfermizos. No me dejaba, siempre quería que estuviera con él. Me sentía mal, me sentía triste porque me hacía elegir, siempre estaba entre la espada y la pared. Me hacía elegir entre mis amigos, entre mi familia o con él. Nunca fui capaz de contárselo a nadie. Me daba mucha vergüenza, me daba miedo que me juzgaran, que me hicieran elegir, que lo dejara. Tenía miedo. Lo que más me dolió, más que me diera golpes o que hubiera peleas, eran las palabras que me decían, los insultos. Se me clavaban como en la mente y no se me aburraban. Me menospreciaba, me decía como que no iba, que nadie me iba a querer, que él era la única persona que se había fijado en mí. Sí, esperaba que él cambiara, que pensaba que eran cosas puntuales, porque él siempre me decía que iba a cambiar, que no era así. Intenté varias veces dejar la relación, pero finalmente lo conseguí. Estaba embarazada y pensé en mi hija. No quería seguir sintiendo ese miedo que sentía cada día. Y ella fue quien realmente me salvó la vida, mi hija. Que por muy dura que sea la vida, siempre hay que seguir luchando. Siempre hay que seguir hacia adelante, porque la felicidad siempre llega. Y nunca hay que dejar que nadie te haga sentir menos. Bueno, me gustaría decirle a las mujeres que por favor pidan ayuda. Que no aguanten. Que si les da vergüenza o miedo entre su entorno más cercano, que acude a los servicios sociales o a los teléfonos que existen de ayuda. Que no están solas. Que con ayuda se puede salir. Que se puede volver a sonreír y a ser feliz. Si tuviera que describirla en dos palabras, sería feliz y tranquila. Que es algo que antes no sentía nunca. Conozco a esta persona desde hace muchísimos años. Más de 20. Tomo contacto por una red social. Después de tantos años sin verlo. Y bueno, yo me quedo con la amistad que hubo en aquel entonces. Pienso que todo va a seguir igual. Que todo es igual. Se mete en mi vida de una manera, de una forma muy, no sé, no sé cómo definirlo. Porque a la semana o por ahí de haberlo vuelto a ver, que nos reencontramos en un sitio a tomar algo, ya me pide que si se puede quedar en mi casa. Digo, bueno, porque tenía una situación familiar difícil y no quería vivir allí. Como amigo mío que es, yo le dejo. Que entre a mi casa aún teniendo a mis hijos. Y no habiendo entrado en muchos años a nadie a vivir, a ninguna persona a vivir, aparte de nosotros, del entorno familiar. El caso es que cuando me doy cuenta, está viviendo, está instalado en mi casa, con su ropa, sus cosas, y haciendo una vida como de pareja. Bueno, sí, yo le tenía mucho cariño y me regalaba el oído bastante para poder quedarse. Yo pensé que era amor, pensé que me quería. Y también pensé que le quería cuando no era así. Y luego, pues, nada, una cosa llevó a la otra y ya éramos, ya era una relación de convivencia. Había muchísimas cosas que no me gustaban, como el que bebía todos los días, el que tomaba drogas, que estaba 24 horas con el móvil hablando con otras personas, con muchas mujeres. Y entonces empiezo a recriminarles, decirles, si eres mi pareja, no deberías estar haciendo esto. Y, bueno, yo nunca he tomado drogas, soy anti-drogas. Y tenía que lidiar con una persona que me decía, no, venga, aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez cada equis tiempo. Y, bueno, como creía que lo quería, como creía que me quería, lo aguantaba. a todo esto, iba cada día quitándome autoestima y diciéndome que nadie me iba a querer como él, que el cariño que él sentía por mí era para toda la vida, que no debíamos separarnos nunca porque él no me iba a dejar nunca. y nada, y todo empezó un día que ya no aguantaba más, que de tanto llegué y me enfadé por verlo como siempre, bebido y con el móvil. y me pegó tres cabezazos. Mis hijos justo escucharon el ruido y lo vieron, vieron como como por no, por una situación de que también pues me pedía dinero, como él cobraba una ayuda, pues decía que él ayudaba, o sea, que él pagaba el alquiler. Cuando si pagaba el alquiler, el resto del dinero se lo tenía que dar yo, o sea, el resto del mes el dinero le daba yo para cigarros, para la gasolina, porque yo me iba a trabajar y él estaba todo el día con mi coche y para su vicio. Mis hijos ven esa situación porque yo le estoy reclamando también, aparte de todo lo que ella dije, dinero que me había, que me debía y no, y lo necesitaba y y bueno, y justo es cuando se cabrea y ya ve que no puede hacer nada y me pega. En esto llaman a a la Guardia Civil, a Mona Emergencia y mi hija. Y por otro lado, yo también salgo de la casa porque empezamos una discusión en mi habitación, está todo tirado, empezamos a, yo cojo una botella, a ver si le puedo dar, pero bueno, como nunca le he pegado a nadie, no sé, me vi ahí como para amenazarlo de alguna manera, pero daba igual, estaba endemoniado, estaba como loco. Nos vamos de la casa, los tres, mis dos hijos y yo, y llegan varios coches de la Guardia Civil, se lo llevan, bajan a la casa a hablar con él, nos atienden a nosotros también y se lo llevan detenido. Yo no quiero prestar declaración porque le quiero, pienso que le quiero, pienso que cuando quieres a una persona no le tienes que hacer daño y mis hijos se prestan, mi niña era menor y su hermano era mayor de edad, entonces él le sirvió para que pudiera declarar. todo eso va ante el juez y nada, le ponen una orden de alejamiento de un año que la incumple en el mismo día, el mismo día que tenemos el juicio después de haber estado casi toda la noche en la comisaría y estar días como locos por la situación que nunca habíamos vivido antes, pues el señorito me llama por teléfono, me vuelve a volver loca la cabeza porque no le pone una orden de que no me puede, no se puede comunicar conmigo, pone que no se puede acercar a mí y no me puede ver, pero no de que le impida llamarme o mandarme whatsapp o lo que sea, entonces me vuelve a acamelar, me vuelve a volver loca, que me quiere, que me pide perdón, que eso no va a volver a pasar, lo típico, lo que ves en las películas y no crees que te vaya a pasar nunca a ti, es surrealista, porque la verdad que lo es, y nada, volvemos a quedar, se vuelve a meter en mi casa a pesar de que ya yo estoy hablando con una persona de la Guardia Civil que lleva este tema y se lo comunicó, se lo comunicó también porque pido yo ayuda psicológica porque al principio no pensé que la necesitara, yo creía que era autosuficiente como siempre lo había sido, pensé que eso era pasajero, que había sido una vez, pero no, lo siguiente fue un bofetón y muchas cosas más, como romperme una gafa cuando íbamos en el coche de un bofetón, acelerar y decir que nos íbamos a matar en los túneles y muchas cosas más que sucedieron, yo ya me vi ahí metida en un círculo vicioso, estaba enganchada esa persona, no lo podía dejar porque era mi vida, era el único que me iba a querer porque me lo había dicho él y yo no era maltratada porque me lo había dicho él, eso, no era maltrato, que era pegarme en un bofetón y no era maltratar a una mujer, aparte de las humillaciones diarias, seguía hablando con todas las mujeres que quería, quedaba con ellas, empezó más fuerte cuando él se enamoró de una y entonces ya le molestaba y yo quería compartir casa, solamente, quería tener dinero, quería que le dejara mi coche y todo lo demás y ya le molestaban mis hijos, de hecho mi hija se fue de casa porque como vio que yo la orden de alejamiento no la respeté ni él tampoco, ella no podía vivir con una persona que sabía que le pegaba a su madre, mi hijo es más, su carácter es diferente, intentaba no meterse y se quedó con nosotros hasta hasta que ya se fue a vivir con su padre, lo que todo fue todo fue pasando y en ocasiones si me paraba y decía realmente esto está sucediendo, lo que más me dolió de todos que no me quisiera, que me mintiera, me dolía más eso que me pegara, era algo que él me había metido a mí, que me había anulado como persona y yo no era yo, era lo que él quería, era una marioneta en sus manos, me daba igual mi familia, me daba igual mis hijos, me daba igual el resto del planeta, solo me importaba a él y lo que él opinara de mí, me dolió entrar en ese juego porque yo siempre había sido muy independiente, había sido una madre que había criado a sus hijos prácticamente sola y no había necesitado a nadie el apoyo de mi familia y ya me hizo sentirme que no valía nada, que daba igual lo que hiciera como él no me iba a querer nadie y como él me cuidaba no me iba a cuidar nadie y realmente no me estaba cuidando me estaba maltratando me estaba anulando me estaba vejando me estaba haciendo millones de cosas malas no me daba nada bueno y yo cada vez que quería quedar con él solo me acordaba de los momentos buenos que eran los momentos breves y cortos buenos que me regalaba para luego empezar con los malos y no compensa no para nada ahí fui abriendo los ojos de alguna manera y cuando estaba en mis momentos de lucidez que no tenía ese enganche me daba cuenta de que era una persona mala que era una persona que no me quería que no me quiere que nunca me quiso solo necesitaba algunas cosas de mi materiales solamente materiales ni mi cariño yo me volcaba quería que estuviera bien le daba todo todo lo que yo podía de mi cariño de todo me endeudé por esa persona me endeudé sin mirar para los lados mi hija al ver esta situación pues cuando se fue de casa le contó a mi familia y somos bastante grandes mi familia es bastante grande y y yo lo negué yo decía que no era para tanto que había sido un momento de enfado que nos habíamos pegado mutuamente le quité hierro al asunto para que no se supiera aparte porque me daba vergüenza de que mi familia supiera que que yo estaba dejando que alguien me tratara así era porque no quería que se metieran porque no quería que me separaran de él era mi mi fuente de vida porque así él lo había lo había hecho cada día se lo había currado como para que yo no necesitara nada más que a él ni a nadie más todo esto se lo cuento a una amiga que sé que no va a decir nada ni va a hacer nada porque si no le quito mi amistad la tengo como un poco amenazada de que si cuenta algo pues una no le voy a contar nunca más nada y ya no la voy a querer como amiga pierdo amigas en el camino porque han opinado y no me interesaba que opinaran y menos en la zona donde vivo y luego pues como pido ayuda psicológica empiezo a comentar y a contar y ya y todo a la psicóloga un día estamos solos estamos viviendo solos ya porque consiguió que se fueran mis hijos y yo le había dejado todo el dinero que tenía él consiguió dinero y se supone que me iba a dar algo para para tener se puso a beber y me hacía la cama me abría la puerta me la cerraba según le convenía y y luego pues el dinero que le dio por arrebatarse una vez más y cogió el dinero me empezó a pedir el dinero y la llave de mi coche y yo le dije que ni le daba el dinero porque yo no tenía nada ni le iba a dejar las llaves de mi coche que era mío si se quería ir que se fuera que lo vinieran a buscar ahí hubo un forcejeo muy grande me pegó en la cabeza me decía que ahí los golpes no se iban a notar nadie los iba a ver gratuitamente le pegó puñetazos a la tele y la rompió empezó a agarrarme por el cuello me tiró al suelo en varias ocasiones lo que yo tengo bueno en esos momentos te sale algo de fuerza para quitarle la mano y al final consiguió la llave del coche y el dinero quería la otra llave del coche porque encontró la que es de repuesto y se pensaba que yo la tenía yo no tenía ni ropa casi entonces abrió los cajones de la cocina para sacar un cuchillo ahí me di cuenta de que eso había que cortarlo que esto no era sano no era bueno esa persona realmente no me quería y que iba a pasar algo peor entonces llamé a urgencias me había roto como ocho teléfonos y me había traído uno antiguo como pude lo cargué le metí la tarjeta me fui a la habitación me encerré y ya mi emergencia se entrecortaba porque no tenía mucha batería y llegaron lo más rápido que pudieron tres guardias civil y yo les estaba diciendo que yo no lo quería denunciar solo quería las llaves de mi casa y mi coche y entonces uno de ellos se impuso dice casi me mato por venir a a salvarte a atenderte y no lo ni siquiera lo vas a denunciar esto va a ir a peor ahora te dejará por unos días pero luego va a volver y va a ser un poco muchísimo peor que que en la situación que acaban de vivir porque yo se las había contado ahí estuvieron un buen rato intentando convencerme más que convencerme a darme ya el empujón final que me faltaba entonces me fui a denunciar estuve desde las siete de la mañana o siete y pico que me llevaron hasta la una que el señor se dignó a traer el coche tirada en la juría civil llorando sin dinero practicaba casa sin nada porque todo lo tenía y ahí decidí que que nunca más que vivir conmigo nunca más y no le iba a pasar más humillaciones ni más vejaciones en todo este camino pues he llegado a la conclusión de que este tipo de personas son muy astutas saben bien lo que hacen saben bien cómo hacerlo te anulan y te van apartando te van dejando aislada tenemos que tener la autoestima alta o por lo menos intentarlo luchar por querernos por conseguir de nuevo ser nosotros mismos nosotras mismas en este caso y y que en cuanto algo pase que sé que es muy fácil decirlo pero llamar a emergencias y no dejar que 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 ni una sola vez nos pongan la mano la mano encima porque no va a parar no eso no para nunca y lo tengo más que comprobado eso no para va más y va más y y claro teniendo de donde quieren ahí arrinconada es como ellos se crecen y cada vez más llevo más de dos años ya en ayuda psicológica genial porque es lo mejor que he podido la mejor decisión que he podido tomar mi vida ahora es tranquila tengo tranquilidad tengo muchas más alegrías que tristeza no tengo a nadie que me pegue no tengo a nadie que me controle no tengo a nadie que me haga llorar a menos que sea por mí misma y estoy con mis hijos afortunadamente volvieron los dos están conmigo mi familia ha vuelto toda que en ningún momento me había dejado los había dejado yo a ellos que siguen arropándome siguen cuidándome y queriéndome mucho salgo con mis amigas me río disfruto de la vida y y voy en camino de ser feliz a mí me gustaría decirle a esas mujeres que piensan que esto no se va a acabar que es su manera de vivir y que esa persona les quiere decirles que eso no es cierto esto se acaba se llega a ser feliz se llega a olvidar en bastante medida a esa persona no te quiere no está enamorado de ti no te valora y nada y quiere que tú pide ayuda que te va a venir tan bien como me vino a mí más de lo que te imaginas y nada búscate a ti misma qué es lo que quieres tú y eso no es lo que quieres seguramente pues este es el testimonio de estas dos personas de nuestro municipio Aurora y entiendo que lo primero agradecimiento a estas dos mujeres que se hayan animado a contar su historia que nunca es fácil y más ante las cámaras aunque como decíamos antes de verlas pues íbamos a mantener el anonimato pues a estas dos mujeres nada fácil en absoluto de alguna forma es rememorar todo lo ocurrido aunque sea de manera resumida pero creíamos que era la mejor manera de llegar a la población con relatos en primera persona de gente que realmente lo ha sufrido no ha contado por nosotras como profesionales sino por mujeres que así lo hayan sufrido y también dar otro mensaje a la población que no solo lo que ocurre mucho más cerca de lo que pensaba sino que de la violencia de género también se sale porque estas mujeres han sido doblemente valientes no solo por haber salido de la relación de violencia sino también por contarlo de manera pública estamos muy agradecidas a su colaboración desinteresada y ha sido un privilegio acompañarla el objetivo sobre todo es ese el dar ese aliento a las personas que puedan estar pasando ahora mismo por una situación similar ¿no? Sí, porque es mostrar la realidad pero también hay una realidad que es que de ahí se sale lo que pasa que hay que hacer un gran esfuerzo y hay que mantener la constancia para salir de ahí pero se sale y de ahí la necesidad de estos minutos que hemos mantenido con ustedes ¿no? Sin duda ese es nuestro objetivo cada año hablábamos de visibilizar qué mejor manera es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacerlo aquí a través de nuestro medio local sí que lo hemos podido ver ¿no? en otros medios a otra escala pero que gente tan cercana se haya animado y ustedes se lo hayan propuesto a mí me parece que pues yo creo que el objetivo está conseguido a partir de ahí siempre decimos lo mismo todos los años Aurora no sé qué mensaje quieres terminar para finalizar tu intervención durante el programa del día de hoy siempre decimos aquello de que ojalá no tengamos que seguir realizando programas de esto pero la realidad que así también es una de las palabras que hemos metido en el guión es muy dura y sabemos perfectamente que esto nos acaba aquí que va a tener que seguir luchándose ciertamente aquí seguimos va a seguir pero sí el mensaje de esperanza porque por eso seguimos porque si no hubiera nada que hacer pues mejor nos vamos pero no hay que seguir darles el mensaje a las mujeres que aquí estamos a la población en general de que si conocen algún caso también les animes a venir porque no es solo a denunciar es a ser ayudadas y dejarse ayudar al menos por nuestra parte y por nuestro equipo vamos a ir con las conclusiones Olga un poco pues eso antes que nada agradecerles a ustedes por la participación y no sé el último mensaje que quiera traer y sobre todo a ustedes por permitirnos que la gente nos conozca un poco más que sepa que estamos en la calle Damasco y que al servicio de la población totalmente de acuerdo con el mensaje que ha mandado mi compañera Aurora de esperanza y de que de la violencia se sale Silvia Nada, agradecerte eso, la oportunidad y yo en la línea de mis compañeras sí que animar a todas las mujeres que se encuentren en una situación de malestar digámoslo así en su relación de pareja porque no es fácil identificar si yo me encuentro en una situación de violencia de género eso requiere de un trabajo también complicado porque a veces no, no lo mío es otra cosa no, no lo mío no es violencia de género sí que animar que si se identifican con alguna de las situaciones que nosotras hemos relatado aquí o de los indicadores que están a disposición en las redes sociales hay mucha información de eso de lo que es una relación tóxica una relación de pareja con violencia de género que se animen a acudir a nosotras Albania no sé si aparte ella es que habla mucho de mujeres también a los menores ¿algún mensaje para ellos concreto en este resumen y en este final que estamos realizando? sí, en este caso pues que los menores en relación con lo que las madres puedan estar viviendo ellos también son víctimas de lo que es la situación que intenten apoyarse mutuamente que cualquier cosa que necesiten saben que el servicio está ahí que yo los voy a ayudar los voy a acompañar y que que eso que siempre mirando hacia adelante y sacar lo que es la situación lo mejor posible pero eso gracias por hacer visible lo que es nuestro servicio para que toda la gente de las personas del municipio pues sepan que estamos ahí y que por cualquier cosa pues que no duden en contactar pues el servicio como bien decía la compañera en la calle Damasco ahí en esa calle del instituto como es habitual y ese 016 siempre a disposición de todas las personas eso no cambia no ha cambiado durante todo este año el 016 el teléfono de consulta y ahí se les orienta en ese momento que tengan de confusión pero normalmente no nos los revierten a la zona de donde procede la persona que ha llamado bueno cuando empezó este número siempre repetimos lo mismo que no aparece en la factura y que bueno de forma anónima se les va a atender como es habitual para también dar toda esa información habitual oye gracias a las cuatro una vez más a ustedes felicitarles por el servicio y ya saben que aquí nos tienen para no solamente el 25 de noviembre este mes de noviembre sino para realizar este tipo de charlas debates lo que quieran a lo largo de todo el año ¿vale? sabemos gracias un saludo a las cuatro y nosotros aquí lo dejamos con ese mensaje esperanzador que nos han dejado las compañeras de este servicio del ayuntamiento de Mogán también les recuerdo habitualmente el teléfono de los servicios sociales del ayuntamiento de Mogán que es el 928 56 85 71 y ahí desde ese preciso instante ya les derivarán a este servicio del cual hemos estado hablando durante todos estos minutos a ustedes como siempre gracias por la atención prestada continúen aquí con nosotros hasta la próxima adiós gracias